El alcalde y el presidente del Consejo del Municipio de Guadalupe Santander fueron llamados a audiencia virtual por parte de la Procuraduría debido a un presunto incumplimiento del aislamiento preventivo. La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública virtual al alcalde de Guadalupe Santander, Alberto Aliro Reyes Silva, y al presidente del Consejo Municipal, Diego Fernando Serrano Traslaviña, por presunto incumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio para mitigar el COVID-19. Al parecer, los investigados habrían celebrado el cumpleaños de un exalcalde junto a otras personas la noche del 28 de marzo del 2020 en un espacio cerrado, sin mantener el distanciamiento social decretado para prevenir y controlar la propagación de la pandemia del coronavirus. Entre las normas posiblemente transgredidas, la Procuraduría Provincial de San Gil citó la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adoptó medidas para hacer frente al virus. Asimismo, el Decreto Legislativo 457 del 2020 y del 22 de marzo del 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, a través del cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en el país. Las presuntas faltas de los investigados fueron calificadas de manera temporal como graves a título de culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La audiencia se cumplió el día 7 de octubre a las 3.